De colega a colega te comparto algunas recomendaciones deseando que las tengas en cuenta antes de ejecutar la técnica del contraexamen con el testigo en pleno juicio oral. Como sabemos la técnica del contraexamen requiere un gran esfuerzo por parte de los litigantes y además requiere de nosotros el manejo hábilmente de la técnica como también otras cuestiones. Por ello es importante que te tomes unos minutos para reflexionar lo siguiente. Número uno, si al hacer tus preguntas te vas a acercar o alejar de la meta que trazaste cuando planificaste el caso con el método de la teoría del caso. Número dos, debes ordenar la información. Es decir, establecer rápidamente si hay preguntas muy precisas que puedas utilizar para extraer la información, la contradicción, los vacíos, las vaguedades, las mentiras que te van a hacer ganar el caso. Y número tres, debes tomarte esta fracción de segundos para reordenarte. Es decir, para poner en eje tus emociones. Como sabemos la técnica del contraexamen realmente nos expone de manera tal que muchas veces los abogados se lanzan y atacan al testigo tratándolo de mentiroso. Esto es un grave error. Por eso es muy importante que puedas mantener bajo control a tus emociones para luego mantener bajo control al testigo. Espero que estas recomendaciones las apliques, que te sean útiles y que las compartas con otros colegas que estén dispuestos a liderar su caso y marcar una diferencia. Nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias por estar.